Bienvenidos a un nuevo episodio de Cocina para Principiantes. Yo soy Francisco Aguiza, como siempre cumpliendo las promesas que hago en este canal. Y digo esto porque, en uno de los primeros episodios que hice, el del arroz blanco, les prometí que compartiría la receta del adobo que cerró ese video. Muchos de ustedes me escribieron diciendo que ya había pasado demasiado tiempo y nada que subí el adobo, así que hoy vamos a preparar... Adobo. Una salsa perfecta para acompañar prácticamente cualquier platillo. Una nota importante, eso sí, esto es el adobo que conocemos en México, básicamente una deliciosa mezcla de chiles y especias, porque en otros países significa algo completamente diferente. Escriban en los comentarios qué receta quieren que preparen en el canal, ya vieron que sí los tomo siempre en cuenta. Para empezar, vamos primero a desvenar 3 chiles guajillos y 2 chiles anchos. El adobo mexicano es una salsa con mucho sabor ahumado y que no necesita el picante de los chiles, así que desvenen con mucho cuidado, no solo le quiten las semillas, es muy importante quitarle también las venas que encuentran dentro del chile. Ponemos un comal y un sartén para hervir agua. Llenen este sartén con 2 tazas de agua, esto es lo que le va a cambiar la textura a su salsa de adobo, entonces sí procuren respetar esta medida. En el comal vamos a poner a asar media cebolla, separenla bien para que realmente hacen todas las capas. Vamos a poner además 2 dientes de ajo y también por supuesto, no se nos olviden, nuestros chiles ya desvenados. Los chiles tienen que estar 1 o 2 minutos en el comal, no los tuesten demasiado porque se les pueden amargar y eso es terrible. Literal, cuando empiecen a cambiar de olor y empiecen a soltar su aroma, es que van a estar listos para tomar un baño de agua caliente. Pasen ahora al agua hirviendo todos los chiles que ya estén listos, déjenlos hervir por al menos 5 minutos más o menos o hasta que estén bien suaves y bien blandos, que se vean bien hidratados vaya. Sumérjanlos súper bien en el agua, no dejen que un chile se quede nada más ahí flotando todos seco y tostados, muy importante que todos los chiles estén bien sumergidos en el agua. Listo, cuando la cebolla ya está bien asada, así quemadita como la ven en pantalla, va todo a la licuadora o procesador, lo que ustedes tengan. Está muy bien que la cebolla esté así de tatemada, es parte del sabor ahumado que va a tener esta salsa de adobo, no lo olviden. Agregamos a la licuadora también nuestros chiles ya hidratados, comprueben por supuesto que sí están bien blandos y bien suaves, y finalmente vamos a agregar toda el agua que hirvieron los chiles. Toda, no vayan a dejar ni una gota afuera, recuerden que esta es la textura que va a tener su adobo. Sazonar la salsa es bien fácil, ponemos media cucharada de comino, media cucharada de orégano, dos puñitos de sal, este es al gusto claro, igual que la pimienta, siempre pongan sal y pimienta a todo lo que preparen para resaltar bien los sabores. Y vamos a finalizar con tres clavitos de olor. Todo esto lo vamos a licuar a alta velocidad, destapen un poco la licuadora para que el calor no les vaya a explotar en la cara. Lo licuamos un muy buen rato y cuando tengan la textura deseada nos vamos a detener. Lo más importante ahora es corregir de sal si fuera necesario. Prueben su salsa, a mí la verdad me quedó bastante buena así que no le voy a corregir nada. Y ahora la voy a pasar un cuenco hondo, miren la textura que conseguimos en pantalla. Revisen que su textura sea similar, no queremos agua ni tampoco queremos pasta, un intermedio es más que perfecto para nuestra salsa de adobo. Yo sé que muchos usan también chipotle, a mí la verdad no me gustan los chipotles para el adobo porque sabe mucho a tinga. Créanme que esta mezcla es increíblemente buena, pruébenla y listo. Tienen su salsa de adobo lista para acompañar con res, cerdo, pollo, arroz, tacos, tostadas, empanadas, lo que ustedes quieran. Es una de las salsas más nobles y universales, al menos en México, porque en primer lugar no pica nada y en segundo lugar tiene una textura casi como de mole, así que hasta enchiladas o chilaquiles se podrían hacer con esta salsa. Suscríbete al canal si quieres ver más recetas de cocina para principiantes, dale like a este video y a todos los demás para que YouTube te recomiende más contenido similar, pero lo más importante, comparte este video con todos tus amigos y conocidos para que haya más adobo mexicano casero en este mundo.